Y yo te voy a esperar, y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas, es un beso que te restó Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto, para que bailen al viento Y en nuestra esquina de siempre, el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas, el amor se está asomando Pero un olvido nunca no llegó, y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor Pero un olvido nunca no llegó, y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón Me robaste la esquina, y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños, a un callejón sin salida Y me quité mi vestido, y me quité mi vestido, que tanto te gustaba Total me siento desnuda, total ya no tengo nada Pero un olvido nunca no llegó, y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor Pero un olvido nunca no llegó, y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón Pero un olvido nunca no llegó, y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no llegó, y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor Pero un olvido nunca no llegó, y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón Y el olvido nunca llegó, y el olvido nunca llegó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!